Música Me dice que en su casa está sola Que no me tarda y me da una hora Y ya solo se jode la mente Cuando me piensa se pone impaciente Si no le contesto se desvela Siempre me espera con poca tela Pa' que me la coma toda bañada en Nutella Mi nena es candela Anda quítate el traje Hoy no lo vas a necesitar Modélame ese encaje Hoy tu pasarela es a la oscuridad Anda quítate el traje Por favor no me hagas esperar Modélame ese encaje Tú y yo perdidos en la oscuridad Oh, oh, boca tela Oh, oh, boca tela Oh, oh, boca tela Tú y yo perdidos en la oscuridad Rosándanos, comiéndanos Mientras te quita la ropa interior Tu cara de malicia me da la impresión De que prenderás en llamas a la habitación Nena Me encanta cuando estás encima Cuando con esos movimientos Tú dominas Con esa actitud Nadie como tú Modela pa' mí cuando paguen la luz Nutella, chocolate, fresa Le tomo de pa' dañarme en la cabeza Tienes el control Tú tienes el flow Haces que te quieran meter sin control Anda quítate el traje Hoy no lo vas a necesitar Modélame ese encaje Hoy tus pasarelas en la oscuridad Anda quítate el traje Por favor no me hagas esperar Modélame ese encaje Tú y yo perdidos en la oscuridad Quiero un polvo, quiere tres, ni fomenta En la cama ella se vuelve una acróbata Ella se sube, baja, sola se baja Cuando comienza no quiere parar Quítate el traje Que mueva ese nalgaje Hoy una sorpresa te traje Ella se sube, baja, sola se baja Un día de esto me va a matar ya Nutella, chocolate, fresa Le tomo de pa' dañarme en la cabeza Tienes el control Tú tienes el flow Haces que te quieran meter sin control Anda quítate el traje Hoy no lo vas a necesitar Modélame ese encaje Hoy tus pasarelas en la oscuridad Anda quítate el traje Por favor no me hagas esperar Modélame ese encaje Tú y yo perdidos en la oscuridad Oh, 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 Bocatela Oh, oh, Bocatela Oh, oh, Bocatela Tú y yo perdidos en la oscuridad Adivina quiénes son, quiénes son Los coles, los coles, los coles Los coles, 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 los